El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Chipiona ha valorado hoy muy positivamente la reunión mantenida en el día de ayer con el equipo de gobierno en el curso de una junta de personal por los compromisos asumidos de dar más información y participación a los representantes de los trabajadores. El Comité de Empresa trasladó a los gobernantes sus principales inquietudes y los principales problemas que afectan al colectivo de empleados municipales como la situación económica y el pago de las nóminas. Valoramos muy positivamente esta reunión por la postura de la alcaldía de diálogo asumiendo en primer lugar cierta responsabilidad en las decisiones precipitadas que se habían hecho estos días y comprometiéndose a su vez en dar participación a los sindicatos en lo que son las modificaciones y en todas las cuestiones que afecten al personal laboral. Valoramos muy positivamente también el compromiso de dar información de todas estas cuestiones a los sindicatos y bueno, ya comprueba feacientes.